En la actualidad, vivimos bajo un estrés permanente. Se presentan accidentes en nuestra vida cotidiana, así como padecimientos sensoriales y motrices. ¿Te gustaría prepararte para contribuir en la disminución de estos problemas? La Universidad Autónoma de Tlaxcala ha puesto en marcha la licenciatura en fisioterapia con un plan de estudios innovador y propositivo que se imparte en la Facultad de Ciencias de la Salud ubicada en Zacatelco, Tlaxcala. Al concluir tu formación profesional, podrás desempeñarte atendiendo a niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad para lograr su recuperación y rehabilitación, así como la prevención de su salud y su bienestar en general. Sea un agente de cambio y vive el orgullo de ser Universitario UAT.